No hay dudas por la generación de empleo en cada punto turístico de la Argentina, más para Mar del Plata, gracias al previaje septiembre-octubre del año pasado, prácticamente fue temporada alta en Mar del Plata. Estamos intentando hacer hoy la voz del Consejo Deliberante para pedir a las autoridades nacionales la continuidad de este programa. Lamentablemente, en la Comisión de Turismo no logramos aprobarlo porque los concejales del oficialismo decidieron bloquear esta iniciativa que no era más ni menos que pedirle al Gobierno Nacional que continúe con esta política. No entendemos esa posición porque sabemos el compromiso que tiene el Intendente Montenegro con el turismo, sabemos cómo se promocionó la ciudad tras del ente de turismo, por lo tanto, seguimos siendo optimistas, pero no comprendemos la decisión de los concejales del oficialismo que impidieron que avance este proyecto, que presentamos nosotros, que se hacía por eso, y que acompañó también Horacio Taconi. Más allá del Consejo Deliberante, a sabiendas de que el Secretario de Turismo de Nación está en manos de Daniel Scioli, una persona que ha impulsado siempre la ciudad de Mar del Plata y el turismo, también ha sido Secretario de Turismo en otras gestiones, ¿van a tratar de hablar con él, de llevar la inquietud? Nosotros hemos planteado esa necesidad, de hecho, también planteamos que el turismo debe estar incluido en cuotas simples y se incluyó, que permite que quienes pueden disfrutar más allá del momento complejo de la Argentina unos días, puedan abonar un servicio turístico en cuotas con todo el beneficio que esto trae para quien pueda hacerlo. Somos optimistas, nosotros creemos que la voz de la UCIP, que se expresó la voz de la Asociación Hotelera, del Sindicato Gastronómico, de la Cámara de la Cerveza Artesanal, todo el sector turístico que destacó lo positivo del previaje, también va a llegar a oídos de las autoridades nacionales y de esa manera ojalá tengamos buenas noticias para el turismo, que es, como sabemos, uno de los motores del desarrollo económico de la Argentina. En caso de que no se pueda llevar adelante el previaje, ¿alguna otra alternativa? Nosotros estamos abiertos a apoyar cualquier alternativa que beneficie el turismo en Mar del Plata, de hecho, estamos insistiendo también con un proyecto de Horacio Tacone, para ratificar que los juegos Evita se hagan en la ciudad por el impacto que tiene, tenemos el compromiso del gobernador Kicillof de mantener los juegos bonaerenses, los viajes egresados. La verdad que hay que impulsar el turismo, no solo pensando en el ocio de quien viene a disfrutar de Mar del Plata, sino también especialmente en el trabajo que tiene impacto en nuestra ciudad. El turismo fue el sector que más creció desde el punto de vista del trabajo en el interanual 22-23, año 20-22-2023. Además, para nosotros fue siempre el primer empleo, ¿no? La gran mayoría de quienes vivimos en Mar del Plata tuvimos nuestro primer empleo en nuestro establecimiento gastronómico, hotelero, repartiendo invitaciones o folletería de espectáculos artísticos. Sabemos lo que el impacto tiene el turismo, seguiremos insistiendo. Hace pensar con lo que usted está diciendo, que otras ciudades turísticas que no tengan mar o que necesiten del turismo también están en la misma situación, para que no solamente sea Mar del Plata una ciudad de alojo, sino que también otras ciudades lo tengan. Sí, por supuesto. El previaje impulsó el turismo no solo en los destinos tradicionales y más importantes para nosotros, Mar del Plata, por supuesto, sino también en destinos emergentes. Destinos que uno quizás, si no estuviese sin incentivo, no hubiera pensado en visitarlo. Lo visitó, lo conoció y quiere volver. El turismo es una experiencia, si la experiencia es linda, uno quiere repetirla. Somos Radio Noticias.